Ojalá pudiera decirles que todas las historias de emprendimiento están destinadas a ser cuentos de hadas donde todo se hace realidad sin contratiempos ni esfuerzos, pero no es así. Es un camino de grandes satisfacciones, pero también de grandes esfuerzos. Hoy, la lección es sobre los factores determinantes, complejidades del ejercicio de emprender y el espíritu indomable que amalgama a un emprendedor desde sus inicios, he aquí el caso. Vicisitudes del emprendimiento, caso Bananitas. Esta es la historia de Enrique que empieza su travesía con el emprendimiento cuando era muy niño. Su familia tenía adhigada la cultura de crear empresa. Su abuela y sus ocho hermanos siguieron el curso de creación de empresas en el sector de la agricultura y a su vez sus hijos aprendieron del negocio y fueron independientes. En general, todos querían montar empresa. Cuando era muy joven, Enrique muestra actitudes emprendedoras. Era inquieto, se cuestionaba, indagaba, tuvo en cuenta que quería ni ser su empresa algún día, pero entendía que primero debía formarse como profesional. Tenía claro que su esfuerzo, al pasar por la universidad, le serviría y así tiempo después lo refrendó. Una vez Enrique terminó su carrera y se graduó como ingeniero, empezó su proceso de emprendimiento con el papá, quien tenía entre sus diferentes negocios un restaurante. La idea era sencilla, Enrique vendería helados dentro del local. Como ven, cualquier inicio puede tener tropiezos. En el camino de Enrique, los tropiezos fueron parte de su aprendizaje. Algunas veces se aprende por técnica, otras por experiencia. El emprendedor comenta que los inicios fueron interesantes. Le tocó aprender con algunos tropiezos. Algo que quizás era obvio para los demás, para él era totalmente desapercibido. Y esta fue la diferencia que probablemente estuvo entre un buen negocio y uno que no fue tan bueno. Empecemos con que el negocio local no tenía acceso a la calle y el modelo de negocio se podía mejorar mucho. Tiempo después, Vives pone en marcha su apoyo a otros negocios con el papá. Uno de ellos, la suscripción por cable, es decir, un negocio de televisión por suscripción. El negocio funcionó muy bien hasta que las reglamentaciones legales no le permitieron crecer y luego tuvo que cerrar las operaciones. Como ven, el ejercicio de emprender es dinámico. Hasta ahora llevamos unos aprendizajes importantes relacionados con contextos que favorecen el emprendimiento. En el caso de Vives, su familia y el entorno como factor influyente, también el entorno juega un papel importante que puede servir como impulsor o detractor. Aquí las barreras legales jugaron una mala pasada, pero sigamos con la historia. Era 2008 y las fiestas del mar en Santa Marta se acercaban. Aquí las familias se reunían a pasar un rato agradable. Las fiestas pues eran un evento donde las familias se reunían y ahí siempre cada uno ponía algo, pues gaseosas, pasabocas, etc. El emprendedor solía llevar unas tajaditas de banano verde que hacían en su casa y notó con mucho cuidado como siempre eran las que primero se acababan. Y ahí se le prendió la idea. Las ideas son el motor que mueve al mundo, son en esencia pensamientos lógicos que bien conducidos se pueden transformar en edificios, nuevos servicios, empresas y todo lo que se nos ocurra. Estamos siendo testigos del génesis de la identificación de oportunidades. En ese momento se acerca el primo de Vives, que es ingeniero químico, una prima y su novio que estudiaba administración de empresas. Conversaron un rato acerca de la idea y el novio de la prima le dijo en pocos minutos que estudiaría el negocio y que en una semana le traería una propuesta de abordaje. Cuando le presentaron el negocio era una maravilla, hojas de Excel, presupuestos armados, empresa con diferentes departamentos y lo mejor, una inversión inicial de 400 millones. Ellos no querían iniciar un negocio, lo que querían era ponerle una competencia a FritoLate, nada menos. El emprendedor, producto de su experiencia, conocía los riesgos asociados al realizar un negocio y activó una de las cosas más importantes que existen cuando se quiere emprender, la escalabilidad. Vives se puso en contexto y les manifestó que habían otras formas de hacerlo posible. Máquinas a pedal, fritado manual, en fin, un proyecto más aterrizado. Las diferencias de visión hicieron que los primos paternos desistieran, pero él siguió adelante. Hasta aquí es importante detenerse y analizar algunos aspectos que nos entrega esta historia. Primero, la observación aguda es importante. Un emprendedor ve cosas ocultas a simple vista, elemento clave para la identificación de oportunidades. Dos, tiene un espíritu que no se deja domar. Ante los problemas no se rinde y busca alternativas de solución. Tres, es soñador, pero hace que las cosas sucedan. Para eso busca hacer las cosas de manera escalable. Vives siguió su impulso y encontró esta vez los primeros paternos apoyos. Uno de ellos, Juan Caballero, se activó y empezaron la aventura con un monto inicial de capital cercano a los 4 millones de pesos. El dinero se invirtió en requisitos legales de operación, registro de marca, INVIMA, código de bazas y de diseño de marca, el cual fue contratado por una empresa importante del sector, la cual por cercanías familiares le ofreció un precio razonable por su trabajo. Vives empieza su negocio con esfuerzo e ingenio. Tomaron la oficina de las familias de los socios que les sirvieron como planta, ahí pagaban arriendo, cómodo y tenían un lugar de trabajo, tenían una marca, tenían registro, papeles en regla, pero faltaba una sola causa, una única cosa. El producto. Son tantas y tan variadas las actividades que reúne un emprendedor cuando comienza que es normal que cosas como estas sucedan. Lo cierto es que muy rápidamente empezaron a realizar mediciones sobre la productividad contratando una operaria. El resultado inmediato fue menos de 100 bolsas diarias y a partir de ahí empezaron a duplicar esfuerzos contratando nuevas operarias y más freidoras. Este ejercicio permitió medir la efectividad de las operarias. Haciendo el análisis de costos y observaciones de competencia, se definió la presentación del producto y empezaron a realizar la travesía de cotizar y hacer bolsas. El emprendedor comenta que el recorrido fue duro. La cantidad de proveedores y la intermediación, tratando de obtener precios más bajos, se convirtió en un dolor de cabeza con todos los impases. Se decidió salir al mercado llegando febrero del año 2009. La suerte ya estaba echada. Las aproximaciones al mercado eran la tarea más dura, pero la más necesaria. Se optó por vender tienda a tienda y aunque se vendía poco, se entendió que el producto era comercializable y que tenía preferencias por algunos clientes. Vives llega a diferentes congresos y ve la oportunidad de exportar el producto, encontrando excelentes oportunidades. A pesar de tener excelentes oportunidades, se dio cuenta que no era tan sencillo. La penetración del mercado fue lenta. Poco a poco Vives se dio cuenta que no era experto a nivel comercial y que requería una persona que sí lo fuera. En ese momento, Vives se dedicaba a lo comercial y su socio Juan Caballero a la parte contable. Es importante mencionar que Caballero ya había dejado la empresa donde laboraba para dedicarse 100% al emprendimiento. Con más tiempo disponible, inyectaron presión al negocio. Vives negoció con su tío un carro usado que éste no usaba prometiendo que lo pagarían cuando el negocio despegara. El momento de despegue después de un año no llegó. El negocio daba para cubrir gastos, no había salarios ni colchón financiero para producir. El tema era crítico. Más para Juan que para Vives, ya que Juan tenía obligaciones familiares que cumplir y no tenía ingresos resultantes de su trabajo. El primo de Vives ya estaba desesperado. Le pidió que le inyectara más dinero al negocio y él lo hizo con un capital que tenía después de la liquidación de otro negocio con su papá. Un aporte de 20 millones a la causa. Luego de algunos meses, el primo le pidió que le comprara su participación y como no tenía forma de hacerlo, consiguió un nuevo socio. Ahí apareció Sergio Carrillo. Sergio aparece como un personaje en la historia importante pues viene a ser un músculo comercial influyente. Su fortaleza consistía en ser especialista en ventas y pulsar la dinámica de crecimiento de la compañía. Con la nueva nómina empezó otra fase del negocio. Carrillo tenía como experticia cerrar ventas por teléfono y las cargas se repartirían así. El negocio se fortalecía, se reinvertía lo que se ganaba, se contrataron más operarios, por fin estaba creciendo. Mientras eso sucedía, los emprendedores llegaron a tener un negocio con Drummond. Abrieron un mercado empresarial pero con algunas dificultades. El emprendedor narra que tuvo problemas con el negocio con Drummond ya que existieron problemas de negociación, impases, terminó básicamente con un aguacero y ganas de dejarlo todo. El emprendimiento es un motor que mueve las economías. Su impacto en números de empleo, utilidades y valor social es incalculable. Para cualquier nación es deseable llegar a tener un gran número de emprendedores que activen el círculo virtuoso del crecimiento. Esta es una historia sobre las bondades de la creación de empresas como forma de vida y sus recompensas incalculables. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video